Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Yo soy Marina. En este vídeo voy a compartir una receta para tener un cabello largo, abundante y que no se caiga. También tendremos unas pestañas largas y abundantes, ya que este remedio es para hacer crecer las pestañas y el cabello. Bueno, yo voy a estar utilizando un botecito de rímel limpio y también vamos a estar utilizando aceite de romero. Este es puro, lo tenéis en mi canal, os voy a dejar por aquí el vídeo para que lo podáis hacer. El aceite de romero es muy bueno ya que promueve el crecimiento del cabello, evita su caída y fortalece el cabello. Aceite de macadamia que hidrata en profundidad, tiene propiedades regeneradoras que reparan el pelo dañado y tiene propiedades antioxidantes, crece el cabello largo y sano. Aceite de ricino que promueve muchísimo y acelera el crecimiento del cabello gracias a sus ácidos grasos esenciales. Este aceite es muy efectivo. Y por último voy a estar agregando vitamina E, puede ser en cápsulas o líquida. La vitamina E hidrata y acelera el crecimiento del cabello. Ahora en nuestro bote de rímel vamos a estar utilizando una cucharadita pequeña o dos cápsulas de vitamina E. También le voy a estar añadiendo una cucharada grande de aceite de ricino y la misma cantidad que añadimos de aceite de ricino se la vamos a agregar de aceite de romero. Unas 5 gotitas de aceite de macadamia y listo. Tapamos y vamos a agitar un poquito. Ya tenemos nuestro serum natural 100% casero para tener unas pestañas largas y abundantes. Agitarlo un poquito para que se mezclen bien los ingredientes. Ahora lo vamos a aplicar todas las noches en nuestras pestañas limpias para que crezcan largas y abundantes. También podéis aplicarlo en las cejas si tenéis poco pelo ya que crece pelito nuevo. Hacedlo todas las noches y luciréis unas pestañas muy bonitas. Vamos con la segunda receta para un cabello largo. Necesitaremos dos cucharadas grandes de aceite de romero. Una cucharada grande de aceite de ricino. También le voy a estar añadiendo unas 10 gotitas de aceite de macadamia. Este aceite lo podéis encontrar en tiendas naturistas, en herbolarios o también en algunas parafarmacias. Y por último una cucharada pequeña o una cápsula de vitamina E. Removemos bien y listo. La aplicación es muy sencilla. Vamos a estar aplicándolo muy bien por toda la raíz mientras damos un ligero masaje. También si queréis reparar vuestro cabello podéis aplicarlo por todo el cabello sin ningún problema. Dejamos actuar durante una hora y lavamos con champú muy bien. Podéis hacer este remedio crece pelo una o dos veces a la semana. Luciréis un cabello muy largo, abundante y reparado. Espero que os haya gustado muchísimo. No olvidéis suscribiros y darle like al vídeo. Compartirlo.